¡Vamos por los fracos y marcas! ¡Que de pared, que va a seguir! ¡Que de pared, que de pared, que de pared! ¡Astamos, y nos vamos a dar la luchada! ¡Que de pared, que de pared, que de pared! ¡A los caballeros, que de pared, que de pared, que de pared! ¡No! ¡Io! ¡Gracias!